¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video más para este canal. ¡Sí! ¡Sí! Estamos con la Talquín María, iba a decir Talquín Ángela. Bueno, pero es Talquín Ángela nomás que tenebrosa. Es Talquín Ángela... Tenebrosa. Sí, mala. Bueno, en el episodio que grabamos antes de Talquín María, íbamos a abrir esa puerta a la que María está viendo. Miren, chéquense la ventana. Es una señora gorda como yo. ¡Es tu abuela, Regina! Mira, tiene la trenza también como tu abuela. Abuela, si estás viendo este video, fue una lupe. Antes de comenzar con el video, vayan todos a dejar su like, a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún otro video. Y también vayan a seguirme a mi Instagram, regina-mh-y y ya. Regina, ¿quieres que te vayan a seguir en todas partes? Simón, sí, soy. Vayan a seguirme en todas partes. En mi canal y en mi Instagram también. ¿Qué? Muchachos, vayan a la descripción de Regina. Antes de que le abra la puerta a la María tiene hambre. ¿Le voy a dar una rata? ¿Dos ratas? ¿Tres ratas? Le voy a dar tres ratas a María. Yo no la quiero. María, mejor una hamburguesa. Una rata. Dos ratas. Mira cómo le sale la baba. Mira la babota. Parece el cuyo, la rata. Estoy entrando por la banqueta, hombre. Mira. Hola, Lupe, ya estás enferma. Baña a la Regina, anda toda costrosa. Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? ¿Qué tiene, Lupe? A ella le gusta estar así. Tiene todas las chingadas moscas. La voy a bañar con una calceta. Con una calceta. Con una calceta. Y agua. Y no se le quitaron las moscas. Ah, ya. Se le quitaron. Se le quitaron. Ay, ya me daba ansias. Ay, se ve mejor la ventana, chica. Oh, sí. Mira. Amalia, ¿qué está haciendo? ¡No viene la ventana ya! ¿Qué está haciendo María? ¿Quién se duerme así? Se está revolcando. ¿Y por qué no se duerme en la cama? Ahí tiene la camota. María. María, ¿tú me escuchas? María, ¿quieres que abramos la puerta? Y no más, dices lo último. A ver. Cuenta. María, vamos a abrir la puerta. Bueno, Lupe, voy a abrir ya la puerta, Lupe. Ya la voy a abrir. Tres. ¡Ay, le salieron de vez las abejas! ¡Ay, la acabo de bañar! Ya, Lupe, ya la voy a abrir. Dale. Tres. Dos. Uno. ¡Espera, Regina! Los ojos de Talkin María. Ya. Ya, ya, ya la voy a abrir. Tres. Dos. Uno. ¡Espera, Regina! Espera, Regina. Mira a María, cómo te queda viendo. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Ya. Carreta. Tres y tres. Dos. Uno. ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué es eso? Ya, la abrí. La abrí ya. ¿Puedo pasar? ¿Y luego? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es esto, Lupe? ¿Qué es esto? Es como Talkin María sin... ¡No! ¡Sin carne! ¡Es Talkin Ginger! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ah! No, Regina, es Talkin María. Mira. ¡Ah! ¡No! ¡Es una capa! Es una capa, ¿verdad? ¿Cómo? Es su sombra. No, no, es su sombra, es su sombra, checa. Sí, es su sombra, porque tiene tenedores. Ah, sí, es... Es Carne María. Talkin María sin carne. ¿Por qué tiene tenedores? A ver, tienda. ¿Por qué va a comer? ¡Ah! Yo a este no lo puedo matar. Le voy a ver, le voy a dar... ¿Cómo lo vas a matar si ya está bien muerto? ¡Caja! Le voy a dar a una rata. Pero si es tenedores... ¡Ah! ¿Qué onda con los dientes? ¿Qué onda con los dientes? ¡Ay! No, no, este lo tiene igual que yo. A ver, chíquate los dientes, chíquate los dientes. ¿Qué? Los tiene igual que yo de chuecos. Lo voy a bañar, lo voy a bañar. Parece que lo bañes con agua fría. Ya. También es una calceta. Se llama Kevin. Aquí dice Kevin. Pero mira, se baña en medio del cuarto él. Pues sí. Se baña en todos los lugares, es lo mismo. Y a mí ni igual a María le cambia de cuarto. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. ¿Dormir? ¡Ah! También, ¿cómo? A ver, fíjate a ver si no hay nada ahí que se parezca la cara del mono o algo. No. No, ¿verdad? Subir. Ok, Lupe. Voy a subir, Lupe. Vamos a subir. Voy a subir. Vamos a subir. Ya. Espera. Una. Dale. Una. Dos. Espera, Regina. ¿Para qué quiere los tenedores si no comió con los tenedores? No mames, es cierto. No sé. Ya voy a subir. Una. Dos. Espera, Regina. ¿Para qué quiere la playera si no se la va a poner? Una para tu madre, cabrón. No es una playera. Es una, es un, es una, es un, como un papel con cinta. Ya. Una, dos, tres. Espera. Ya. Ah, ya está el fin, Ángela. Fuimos timbados. Timbados. Embaucados. A ver, ¿qué es esto, Kevin? Se llama Kevin, no lo podemos matar, no podemos hacer nada a las orillas. Y no es la viejecilla. Me sigue con los ojos. Ah, este, este, te lo juro que creo que ese es Talking Ginger. Mire, le voy a dejar una foto de Talking Ginger para que lo vean. No sé si se llama Ginger, pero ahí se la voy a dejar a la derecha o a la izquierda, no sé dónde la voy a dejar. Pero ustedes me van a poner en los comentarios si, si creen que es Talking Ginger o Talking María. Yo digo que es Talking María, pero sin carne. Yo digo que es Ginger. A ver, voy a jugar una con el Ginger, pero no se supone que debe estar ahí Ginger. ¿Qué es eso? Es una cosa morada, es un cuadro nomás, no se supone que ahí debería estar Ginger. Pues supones. Oh, míralo, 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 pero qué soy. No creo. Chécate cómo juego. Ni siquiera estás tirando uno. Oh, 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 no es de tirar, no es de tirar, es de correr, mira, por más que corro más se hacen puntos, checa. ¿Ves? Si los tiro, me caigo y me muero, ¿viste? No te crees. Mira, ya, llega a la cima para escapar, mantén presionado para saltar más alto. No es el mismo cuarto, sí. Se supone que sí es el mismo cuarto. Pero, ¿dónde está la mecedora? Se supone que está hasta mero arriba. Yo vi un video de... A ver, dale, dale, dale. Hay un corrido tumbado que lo explica. Ay, ¿por qué me subió por aquí? Se podía subir por la botella. Es que te sirve, está arriba. Se lo voy a poner en cabarra. ¡Ah! ¿Qué hay en la cima? No lo sé, tengo que grabar otro video. Vete despacio. Hasta aquí nunca había llegado. No. Mira, hay una vela, si me muero, si me pongo arriba de allá. Ah, a ver, a ver, pero ¿para dónde, Regina? Uh, para arriba. Ten cuidado. Cuida. Ten mucho cuidado. Ten más cuidado, Regina. Cuidado. Más cuidado, Regina. Más... ¡Ah! ¡Ah! ¡Lupe! La vas a asustar. Ay, la tal Quimaría bien chiquitilla. Pero es tal Quimángela, ¿no? Sí, es tal Quimángela. Esa sí ya no está descarnada como la tal Quimaría. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, Lupe! ¡Lupe! ¡Lupe! ¿Qué? ¡Ah! ¡Deguina! ¡Lupe! ¡Mira donde estoy! ¡Lupe! ¡Quica! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡No puedo, Lupe! Dice que correr. ¡Oh! Tengo que hacer saltos. No lo voy a hacer. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué? 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 ¿Dónde te metiste? Para ninguna parte. Regina, vete por la orilla. No te puedes ir. No, no se puede ir. ¡Ay, no puedo ir! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay, güey! ¡Me quedo atorada aquí! ¡No! Ese pequeño sustillo en el corazón. ¡Ah! ¡Ah! Ya no puedo saltar. Me tengo que tirar. ¡No, no, no! ¡Bríngale! ¡Bríngale! ¡Hazlo posible! ¡Ay, Regina! ¡Ah! ¿Y ahora ponte? ¡No me digas! ¡Ay, ahora son palitos muy chiquitos! ¡No! ¡Espírate, Regina! ¡Regina, espérate! ¡Son palitos muy chiquitos! ¡Me estás sudando las manos! ¡Sí! ¡No quieras ella! ¡Ay, no manches! ¡No, ya! ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Otra vez! ¡Ay, es demasiado! ¡Es mucho! ¡Mira esto! ¡Es mucho horroroso! ¡No puede ser! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Son copas! ¡No puedo pasar por las copas! ¡D Regina, despacio! ¡Todo! ¡Hazlo despacio! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa? ¡Mira por dónde tengo que ir! Esos tubitos. Extra chiquitos. Es que yo no... ¡Ay, mira! ¡Mira esos tubos! ¡Uy! ¡Ay, no voy a ser! Son estacas en la pared, no son tubos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Siento que te he hecho la mala sal! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! 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 Y pues bueno, hasta aquí el final del video. Si les gustó, pues suscríbanse, denle like, activan la campanita y las notificaciones para no perderse ningún video. ¿El para qué cosa? ¿De quién? Si quieren que grabe la tercera parte subiendo hasta arriba, todos dejando su like. Si dejan su like, grabo la segunda parte de subiendo hasta arriba de Talking María. Suscríbanse. Ajá. Si se suscriben, grabo la... ¡Ah, no! Es la tercera parte ya. La tercera grabo subiendo hasta el techo de María. Y pues bueno, adiós. Goodbye. ¡igos, bye! ¡Gracias! Gracias por ver el video.